Yo creo que Puigdemont tiene que asumir que ha llegado al final de su trayecto, que Cataluña necesita un gobierno serio, que el gobierno de la Generalitat no puede estar supeditado a los deseos y a los intereses personales del señor Puigdemont. Se necesita allí un gobierno que dé estabilidad, que dé seguridad, eso lo da el cumplimiento de la ley. Y yo creo que Puigdemont tiene que asumir que ha llegado hasta ahí y hasta ahí se ha acabado. Y que es conveniente que Cataluña entre en otra senda de gobierno que dé estabilidad y que dé seguridad, esa es nuestra posición. Pretender investiduras telemáticas es pretender lo imposible y además de ser imposible es que es absolutamente perjudicial a los intereses de todo, inasumible. Yo creo que ya Puigdemont tiene que saber y ha experimentado lo que es el incumplimiento de la legalidad y lo que pretende sigue siendo tan ilegal como lo que ha hecho con anterioridad.